¡Para los niños! ¡Vis y reto para los niños! ¡Vis y reto para los niños! ¡Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y pa'atrás ¡Muévanse pa'lante y pa'atrás! ¡Den la media vuelta! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Todo el mundo brinque para arriba! ¡Ladre como un perrito! ¡Hale como un gatito! ¡Esta va para los niños! ¡En todo el mundo para que sepan que son los niños! El señor Ernesto Cifuentes es un fotógrafo reconocido de nuestro municipio de Castaños, Pobre y quisimos realizarle algunas preguntas sobre su trabajo ¿Podría pasar? Gracias Bueno, como bien lo ha mencionado American mi nombre es Ernesto Cifuentes vamos a darle ahí un aplauso porque el objetivo de que yo esté con ustedes jóvenes es porque me hizo la invitación el profesor Martín maestro de ustedes para tener una plática en cuanto a lo que es y lo que hace un fotógrafo para los niños Bicirreto pa' los niños Bicirreto pa' los niños Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás ¿Qué clase de fotografía tomar? Fotografía artística cultural ¿Qué consejo nos daría si fuéramos? ¿Quiéramos? ¿Quiéramos? ¿Fotógrafos? ¡Para los niños! Bicirreto pa' los niños Bicirreto pa' los niños Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás Den la media vuelta Todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito Ale como un gatito Estaba para los niños En todo el mundo Para que sepan que son Nos encontramos con Johanna Ella es parte del grupo de tercero A Aquí en la escuela Margarita Más adecuados en Castaños Johanna, ¿a ti te gustaría ser fotógrafa? Sí ¿Por qué, Johanna? Porque es cuando tomamos fotos y cuando hacemos todos los trabajos y tomamos cada quien fotos ¿Tienes alguna fotografía que te guste mucho? Sí ¿Con quién estás en esa fotografía? Yo estoy con toda mi familia Jesús, si tuvieras una cámara ahorita en tus manos, ¿a quién le tomarías una fotografía? A mis amigos ¿Quiénes son tus amigos? Alan ¿Quién más? Juan Alan, Juan ¿Quién más? Gabriel Y Gabriel ¿Se las tomamos? ¡Para los niños! ¿Cómo te puedes decir por qué te gustaría ser fotógrafo? Porque es divertido tomarle fotos a las personas, ir a otros lugares y traerlos aquí a que miren lo que fui a traer y para que vieran. Vamos a darle un aplauso a Javier. Aplausos Brandon, si tuvieras en las manos una cámara, ¿a quién te gustaría retratar o qué cosas te gustaría retratar? A los animales. ¿Otra cosa te gustaría retratar aparte de los animales? ¿Casas? ¿Casas? ¿Te gustaría retratar a gente? Que no, carros. ¿Carros le gustaría? Vamos a darle un aplauso a Alan. Yo le quedo tomando una foto a mis amigos. ¡Para los niños! ¡Viscibreto pa' los niños! ¡Whisky! Señoras mentes y cuentas, le agradecemos mucho su atención y sus comentarios que ha tenido sobre los niños de tercer año de esta escuela, Primaria Margarita Casa de Juárez, y le deseamos que siga siendo usted un buen fotógrafo. ¡Un aplauso! Gracias. Bien niños, pues vemos la importancia que tienen los diferentes oficios, como hemos visto en las semanas anteriores, los diferentes tipos de oficios que existen en nuestra localidad, pero uno de ellos, que es muy importante y muy relevante, es el oficio del fotógrafo. La fotografía es muy importante, hemos estudiado, hemos analizado en las páginas de nuestro libro de historia, cómo queda plasmado allí, ¿verdad?, en nuestro libro de historia, los acontecimientos que sucedieron, ¿verdad?, con los caudillos de la Revolución, con lo que sucedió en los acontecimientos ya muy pasados a nosotros, y podemos ver nosotros y apreciar y valorar entonces que la fotografía es muy importante. Si ustedes vieron en el libro, la semana anterior, el libro de historia, algunas páginas, ¿verdad?, allí de aquellos hombres que llegaron a nuestro México, a la gran Tenochtitlán, vimos nosotros la entrada de los españoles, y lo vimos a través de algunas fotografías que aparecen allí. Es muy importante, niños, la importancia que tiene este oficio, ¿verdad?, como otros, pero esta, la fotografía, nos marca algo relevante para nosotros, ¿verdad?, para que el día de mañana a ustedes les guste este tipo de actividad de oficio, pues cuando ya sean ustedes como jóvenes, pues se vayan por ahí. ¿Verdad?, muy bien, vamos a darnos todos un aplauso. ¡Para los niños! ¡A la vida!